El reporte Juan, pues que no, no, no hemos recibido ninguna llamada de emergencia en ningún lado, estamos aquí atentos en la alerta amarilla, pero no hemos recibido en Aguachica por lo menos y en el sur de Cesar no nos han manifestado nada que haya presentado ninguna, ningún accidente ni nada. Gracias por ver el video.